Y en Ecuador ha sido tema de polémica la propuesta de enmendar la Constitución para que la comunicación sea considerada como un servicio público. Veamos más detalles en este reporte desde Quito. Una de las 16 enmiendas que se tramitan en la Asamblea Nacional de Ecuador propone agregar al artículo 384 de la Constitución. La comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios. Hernán Reyes del Consejo de Regulación de la Comunicación considera que la enmienda garantiza derechos. Lo único que se está haciendo cuando se plantea la comunicación como un servicio público es poder garantizar y que el Estado asuma esa responsabilidad superior, no solamente a través del no incurrir en censura previa, sino también a través de la acción propositiva y la acción positiva. En Ecuador, desde la emisión de la ley de comunicación, se ha mantenido una amplia discusión sobre el papel de los medios privados, públicos y comunitarios. Orlando Pérez, director del Telégrafo, nos dice. En el caso concreto del Telégrafo, que ha sido una postura permanente, estamos de acuerdo en que se considere un servicio público la comunicación, en el contexto de lo que dije, pero sobre todo con algo más. Cada día, cada año y en cada país aumenta el concepto de servicio público y de medios públicos en general. Otros actores creen que la enmienda está mal redactada, así lo sostiene el radialista José Ignacio López. A ver, a mí me parece que la enmienda está mal redactada. Decir la comunicación como un servicio público, la comunicación es todo, la comunicación es lo que estamos hablando ahora, la comunicación es una obra de teatro, la comunicación son títeres en la calle, la comunicación es todo. En todos los casos, todos coinciden en que este es un tema que debe ser debatido y que los medios deben abrir democráticamente el espacio para ese debate. Es tiempo de debate, es tiempo de sentarnos sin agresión, sin insulto, sin buenos ni malos. Vamos a sentarnos todos los actores de la comunicación en el Ecuador para estudiar esta enmienda y ver qué consecuencias implicaría. La Asamblea Nacional de Ecuador tiene que resolver durante los próximos meses cómo lograr que las enmiendas propuestas puedan estar a la altura de las necesidades de una sociedad que está cambiando. Francisco Ordoñez, Telesur, Ecuador.